La 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 Lita Guajirica, ya te estoy querido Y por esto querido yo me estoy muriendo Siempre me doy a ti, no soy mamá Y yo soy Rodrigo Chinda, Ana Fíjala Hay parte de la vida, parte de la vida No hay una calidad, de la vida Yo te quiero mucho, no te quiero Mi corazón, mi corazón, soy todo un frío La, 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 la… ¡Gracias!